la semana pasada en el directo comentábamos algo muy interesante que es que pepe y vox habían votado en contra en madrid de abrir una comisión de investigación sobre la violencia de ultraderecha concretamente la violencia de bandas neonazis que ya se han cobrado varias víctimas una de ellas el hermano de begoña villacís la persona que presuntamente lo asesinó estaba relacionado con con grupos ultras de julián del fútbol de extrema derecha pues ha habido un nuevo caso la violencia de extrema derecha hay de vez en cuando nunca se tilda de terrorismo nunca se le da importancia siempre son lobos solitarios siempre son bueno cositas sin importancia de gente que incluso estuvo estado estuvo vinculado a vox no hay ningún problema pero pepe y vox se niegan a investigarlo no se habla de ello en los medios aquí lo importante son los ocupas y los inmigrantes y poquito más pues ha hecho una lista de violencia de extrema derecha los últimos meses pero bueno ya hablamos de ello la semana pasada de ataques a la universidad política política de madrid en la acampada propalestina fin pues nueva agresión fascista que se está investigando en estos momentos lo ha denunciado el sindicato de estudiantes por twitter y ha pasado en gijón el sábado pasado hubo una denuncia donde supuestamente y a plena luz del día hubo cuatro miembros que agredieron en el barrio del llano de gijón agredieron a una persona vinculada al sindicato de estudiantes en teoría bueno ellos lo vinculan a un grupo que curiosamente que curiosamente hablamos también la semana pasada que es núcleo nacional núcleo nacional es un grupo que apareció hace unos meses me hable un poquito de la semana pasada pero bueno creo que está bien volver a recordarlo conformado un poco por los restos de grupos de extrema derecha sobre todo nacional socialistas sobre todo de madrid pero también de toda españa hay gente que viene de democracia nacional hay gente que viene de la asociación de vecinos san blascar y viejas hay gente que viene de grupos hooligans como ultra sur de los miami bien de padre de bueno de bastión frontal incluso que se disolvieron supuestamente el año 2022 al final ya sabéis que siempre son los mismos pero con otro nombre y vamos renovándose un poquito pues han cogido el logotipo utilizado en el noviembre nacional la etiqueta que se auto pusieron los últimos reductos de los que protestaron en ferraz en noviembre y en diciembre del año pasado os acordáis lo de noviembre nacional pues acogió su logotipo y se ha montado un grupete y está como bueno están en en pleno proceso de propaganda de hacer realizar acciones etcétera pues en concreto estos cuatro militantes o miembros del núcleo nacional vendrían a su vez de un grupo vinculado al sporting conocido como los ultra boys como se ha comentado el núcleo nacional está conformado también por hooligans del fútbol y este sería uno de los casos el sindicato de estudiantes ha denunciado esto en un vídeo en el que bueno se tapan un poco la cara y contaban como bueno habían recibido este ataque violento por parte de estas personas no hay vídeos de lo sucedido vale pero sí que han reconocido a uno de los agresores y bueno intentaron según varios testigos pues intentaron socorrer a las personas a la persona agredida y lo han denunciado a la policía os recomiendo que veáis el vídeo porque es muy interesante porque hacer una denuncia evidentemente de la violencia de estos grupos y del hecho de que no haya una respuesta contundente por parte de las autoridades policiales que por lo visto lo que prefieren es infiltrarse movimientos sociales criminalizar a los movimientos sociales y contrasta mucho como hay antifascistas no como los de zaragoza en fin los de pego etcétera que están siendo juzgados o que directamente han sido condenados por protestar contra grupos fascistas pero sin embargo a los grupos nazis o grupos directamente violentos de extrema derecha a estos nunca les pasa nada o les pasa muy poco o no se investiga o no se infiltra en ellos etcétera etcétera entonces desde aquí bueno animar evidentemente al sindicato de estudiantes pedir evidentemente que se pongan medidas frente a la violencia nazi o la violencia de extrema derecha que por lo visto para mucha gente no tiene ningún problema y me gustaría rescatar también aquí en cuanto a la falta de contundencia de las actuaciones policiales otra denuncia que hicimos la semana pasada sobre los 13.000 agentes de policía que están siendo investigados por pertenecer a un grupo de facebook llamado primavera española donde se vertían todo tipo de lenguajes xenófobos en apoyo a vox en apoyo al vice etcétera etcétera para que nos sacamos una idea de que de la misma manera de que hay diferentes tipos de violencias como el racismo o la homofobia de alguna manera están amparadas impulsadas o minimizadas por el sistema también pasa con la violencia de este tipo también pasa con la violencia de extrema derecha en algunos países ya se ha convertido en uno de los tipos de violencia que más se investiga y que más peligros representa hablo de países como alemania por ejemplo pero aquí por lo visto pues todavía no se ha decidido pues que no que no representa un problema y es increíble si lo de desocupa con el sindicato unificado de la policía es increíble el sindicato unificado de la policía yo lo tenía como uno de los sindicatos más moderados dentro del cuerpo nacional de policía y que firme un convenio con desocupa me parece increíble pero bueno está justificado no pasa nada de ningún ningún problema